Aprovechando que es el primer aniversario del lanzamiento de mi curso de podcasting, tengo una oferta especial del 50% para que puedas acceder al mejor curso de podcasting de habla hispana. Durante unos días podrás acceder a este descuento con el cupón Emprendedores Digitales. Me habrás oído hablar muchas veces que el podcasting es uno de los mejores canales para llegar a tu audiencia, tener visibilidad, posicionarte como una autoridad en tu nicho de mercado y empezar a vender sin perder tiempo. En mi curso de podcasting te llevo paso a paso para que crees un podcast de éxito. Te enseñaré todo lo que puedas imaginar sobre podcasting. Para ver toda la información visita la página comohacerunpodcast.net. También puedes acceder desde mi blog josemiguelgarcia.net en el apartado de cursos. Utiliza el cupón Emprendedores Digitales todo junto para acceder a este 50% de descuento. Por este precio de risa aprovecha esta oportunidad que solo durará unos días y entra en el mejor curso de podcasting de habla hispana en una plataforma independiente y todo con videotutoriales paso a paso. Y ahora vamos con el podcast. Emprendedores Digitales, episodio 88. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 88 del podcast Emprendedores Digitales. Para quien no me conozca yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast hablaremos de marketing digital, negocios en internet, desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Tenemos que te pases por mi blog donde solo por llegar ya tienes un regalo de bienvenida a mi comunidad de emprendedores digitales. Te podrás descargar gratis mi ebook ¿Cómo vender con un blog empezando desde cero y sin escribir como un loco? Además de esto también te ofrezco servicios de marketing digital para empresas y emprendedores. Si necesitas ayuda para tu proyecto o futuro proyecto también tienes mis servicios de marketing digital como desarrollo de páginas web y tiendas online, consultoría de mentoría personalizada y creación de cursos y academias online. Esta semana tenemos cuatro reseñas de los oyentes de iTunes. Voy a pasar a leeroslas. La primera viene de México, se titula Super, está escrita por Watem y dice Muchas felicidades por sus más de 80 episodios, oigo y oigo y oigo y oigo a Ramón. Me encanta todo lo del blog y los ebooks. La siguiente reseña viene desde Colombia y se titula Muy buen podcast, está escrita por W. W. Framírez y dice Muy buen podcast, entrevistas con contenido muy aplicable para todos los emprendedores digitales, felicitaciones. La siguiente reseña viene de España y se titula La mejor combinación, está escrita por Juan Fitness y dice Uno de los motivos por los que considero que el podcast de José Miguel García es el referente para emprendedores se debe a que otorga la misma relevancia tanto a los aspectos técnicos y estratégicos del marketing online como al desarrollo personal. Para mí un emprendedor es un todo y no entiendo una cosa sin la otra. Por eso simplemente enhorabuena y adelante siempre. Y la última reseña viene del Ecuador y está escrita por Jorge Javier. Se titula Comunidad de Marketing Digital y Crecimiento y dice así Estoy desde hace poco tiempo, empecé por el principio y luego por los últimos hacia atrás y ya me perdí, jajaja, la verdad estoy como pez en el agua, así que me repito uno y otro y ahí voy. Ya compré los productos de José Miguel, vamos que me falta tiempo. Felicidades y saludos desde Ecuador. Bueno pues sobre todo daros las gracias a vosotros porque os habéis esforzado en hacer esta reseña, yo sé que hay que tener ese tiempo. No sabéis la ilusión que me hace y os lo agradezco enormemente. También daros las gracias a todos por participar y hacer que este podcast sea referente en marketing digital y emprendimiento. Gracias por vuestros emails, comentarios, reseñas en otras plataformas de podcasting como pueden ser iVoox, Spreaker, etc. Y bueno, si te gusta este podcast, me estás escuchando, te pido que me dejes una valoración positiva en iTunes, sobre todo para ayudarme a seguir adelante y que el podcast siga teniendo visibilidad. Ya sabes que me esfuerzo cada semana por traerte los mejores invitados para ayudarte en tu proyecto o futuro proyecto. Espero tu reseña para leer la semana que viene en el podcast, así que anímate y mil gracias. Por último vamos con los patrocinadores del podcast. Si necesitas un buen hosting, tienes a Hostinet, un hosting español con un excelente servicio y con 15 años de experiencia. Además tienes diferentes planes que te van a interesar. Hosting para WordPress desde 4,38 euros al mes, pero también tienes más soluciones de hosting para WooCommerce, PrestaShop, Windows, Yombla, como también servidores VPS, servidores dedicados y mucho más. Utilizan la última tecnología con discos súper rápidos, SSD, certificados, SSL gratuito y soporte telefónico. Mira a ver cuántos hosting te atienden telefónicamente como lo hacen ellos. Para más información entra en la página josemiguelgarcia.net barra invertida Hostinet y recibirás además un 20% de descuento con el cupón Emprendedores Digitales. Y si tienes cualquier duda, escríbeme y yo te ayudo en lo que haga falta. Luego vamos con MailRelay, también patrocinador del podcast. Ya sabéis que el email marketing es algo muy importante para los negocios online. EmailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails, que se dice pronto, a 15.000 suscriptores, que también se dice pronto. Y también te incluye los autorespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailreley.com Y tampoco nos podemos olvidar de Yuisa Ochoa, una amiga y experta en legalidad y fiscalidad de negocios digitales. Ayuda a emprendedores y empresas en todo el tema de la ley de protección de datos, propiedad intelectual y busca métodos legales para que tengas una fiscalidad positiva en tu negocio online. La puedes encontrar en yuisaochoa.com y si le dices que vienes del podcast de emprendedores digitales te va a hacer un descuento del 5% si contratas algún servicio. Y bueno, ya he acabado. Y sin más, ahora vamos a pasar ya a la entrevista de esta semana. Hoy tenemos con nosotros a una emprendedora, amiga, oyente del podcast de emprendedores digitales que vale la pena conocer. Ella es Lisandra Pagán, una persona que en unos meses con su esfuerzo, un blog y un podcast ha conseguido grandes cosas que nos va a contar. Lisandra Pagán es fundadora de Lisandra Pagán, phd.com, prephispano.com y deliberateplan.com y la autora del libro Deliberate Plan, que lo tienes tanto en formato en inglés como en español. Lisandra ayuda a empresarios a prepararse para desastres y situaciones inesperadas que impidan que las personas tengan que parar y pierdan lo que con tanto sacrificio y esfuerzo les ha costado levantar. Gracias a Emprender en Internet y en especial a su podcast, ha conseguido trabajar para universidades como Gran Cañón University y Embry-Riddle Aeronautical. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer también emprendedores para que veáis ejemplos reales de personas que están empezando, que no están en lo top, sino que son personas que llevan unos pocos meses y poquito a poco van haciendo cosas. Buenas tardes, Lisandra, ¿cómo estás? Hola, José Miguel, gracias por invitarme a tu podcast, que es un honor para mí de ser una de la audiencia también y estar aquí contigo entrevistándome. Hombre, pues claro que sí, además es un placer tenerte aquí. Ya sabes que te dije hace mucho tiempo y mi palabra siempre va a misa, ¿no?, como se dice, que cuando estuvieras un poco más avanzado tu proyecto, pues te traería el podcast para que nos cuentes pues cómo te está funcionando, estos primeros meses de emprender, bueno, ya llevas, si no recuerdo mal, debes llevar casi unos 10 meses más o menos, ¿o me equivoco? Cerca de ahí, cerca de ahí. Por ahí vas, ¿no? Yo creo que sí, junio fue que yo decidí que empezaba el podcast y lo empecé en agosto, creo que fue que empezó, sí, en agosto. Sí, porque además yo recuerdo que tú y yo estuvimos hablando... Estamos bastante cerca, sí. Tú fuiste de los primeros alumnos cuando yo lancé mi curso de podcasting, de los primeros alumnos que me entraron, me parece que tú eras la primera o la segunda, o sea, fuiste rapidísimo, no te lo pensaste mucho, ¿no, Lisandra? No, 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 porque ya yo tenía la idea de hacerlo y realmente creo que había escuchado como en un episodio anterior, o dos episodios anteriores que lo habías anunciado, o sea, en el momento en que salió como tal el curso y cuando diste la oferta yo dije, oh, no, yo no puedo esperar, lo tengo que comprar hoy, yo creo que domingo, yo lo compré domingo. Sí, sí, además lo recuerdo porque al ser de las primeras ventas, es decir, si lo lancé, pues no sé, el día X y uno mira, ¿no?, porque le van entrando, digamos, los correos y me di cuenta y tal, entonces miré y además dije, bueno, pues es una persona además que es de Estados Unidos, ¿no? O sea, que no, y bueno, me fijé en esto. Y luego, como tenías lo que es la consultoría gratuita con la compra del curso, pues por eso tú y yo charlamos un poco porque tenías una serie de dudas y sí que fue por la época esta, sí, por junio sería cuando hablamos tú y yo, creo. Sí, tiene que haber sido cerca de esa fecha. Me fue durante el verano, recuerdo. Y bueno, muchas dudas habían al principio que si un podcast, bueno, estas son cosas que le suceden a todo el mundo, ¿no? Cuando quiere uno iniciar un podcast, pues tiene miedo, esos miedos que tenías, problemas de que si el micrófono, que si la carátula, que no sé qué. Al final te dije que sacaste una carátula súper chula y a mí me encanta esa carátula y aparte tienes un podcast que, vamos, está triunfando. Sé que es un nicho muy definido, pero bueno, está súper bien, muy interesante y a mí me encanta tu podcast. Sí, es un tema que no todo el mundo quiere hablar, pero una vez se comienza a hablar y una de las metas mías es que pase de ser un tema freaky a algo normal, que esa es una de mis metas, que ya el prepararse para estos eventos que como quiera van a suceder, te prepares o no, deje de ser un tema freaky, que es como mucha gente lo ve. Si no, mi idea es normalizarlo, que sea, pues, como decir, me compro un seguro médico porque lo puedo necesitar, pues me preparo para un desastre porque lo puedo necesitar. Esto pasa a veces, mira, me viene a la mente, esto pasa como el tema de la muerte, ¿no? Que parece que de esto no se habla como si nunca, es algo que no va a pasar nunca. Y hay otras culturas que es al revés, ¿no? Sí, lo celebran. No, no, incluso no viven de espaldas a la muerte, ¿no? Como nosotros parece que vamos a ser inmortales. Y entonces me imagino que debe pasar algo parecido, ¿no? Tú tienes un negocio, tienes... Y, bueno, crees que nunca va a pasar nada. No te planteas si un día, yo que sé, hay un desastre de que es de lo que trata tu... Bueno, tu podcast, ¿no? Porque tienes otro. Ya hablaremos luego de los dos, ¿no? Porque te estás haciendo aficionada y ya no tienes una web. Ya tienes... Bueno, ya no sé lo que tienes. Me vas a tener que contar tranquilamente. Lanzas un podcast, tiene éxito. Y dices, bueno, lanzo otro. Pero bueno, pero... Pero... Vamos, ya estás. Y, bueno, lo que tiene que ver... Una cosa, el que tienes el de prepárate va más bien enfocado a lo que son de... Individuos. Individuos, los daños que puede ocasionar, pues, desde una guerra, desde, bueno, cualquier cosa natural, algún acontecimiento. Es así, ¿no? Sí, cierto. El prepárate va enfocado a prepararte para cualquier situación que te saque de circulación, que te cambie la vida. Ya sea que son temas que voy a estar cubriendo, todavía no los he cubierto bien, pero, por ejemplo, si tú pierdes el empleo, si tú tienes una enfermedad que te saca de tu trabajo y no puedes trabajar por un mes, por dos meses, el tiempo que sea, cómo tú te puedes preparar para ese tipo de situaciones, también para los desastres naturales, para la violencia, que vemos que hoy en día eso es algo que donde quiera que uno mira ve que algo está pasando, hay protestas, hay guerras, hay terrorismo, todo esto son realidades de la vida que no podemos tapar. En Puerto Rico se le llama tú no puedes tapar el sol con la mano y son realidades que tenemos que enfrentar y tenemos que, qué mejor cosa que prepararnos para ellas. Mira, si nunca necesitas lo que hiciste para lo que te preparaste, pues, gloria a Dios por eso, no lo necesitaste, pero ¿qué si lo necesitas y no lo tienes? Yo creo que es mejor estar preparado y quizás no necesitar lo que no tener nada y después estar lamentando. No, es que yo, por ejemplo, yo soy oyente de tu podcast, el de Prepárate, el primero y he escuchado unos episodios y es cierto, a la que escuchas un poquito te das cuenta que, bueno, pasa cualquier cosa y el ser humano es más frágil de lo que nos parece, ¿no? Sí, yo creo que también estamos acostumbrados a que todo está disponible. Estos principios de preparación son principios que históricamente nuestros abuelos y nuestros antepasados lo llevaban a cabo porque no tenían el acceso o la facilidad de encontrar alimentos, agua, medicamentos, como nosotros hacemos, que vamos a la esquina y está la farmacia abierta 24 horas y tú compras lo que necesitas y ya no hay problema. Pero en un pasado eso no era así y todos nuestros antepasados se preparaban en tiempos de como, bueno, cuando había abundancia, guardaban para los tiempos de escasez y nosotros en esta cultura moderna, como todo está supuestamente en abundancia y como todo es tan fácil de conseguir, pues tendemos a pensar yo no tengo que prepararme porque si yo necesito comprar un steak, mañana me voy a la tienda y lo compro. Claro. Si necesito, exacto, tú piensas que no lo necesitas y ahí es donde está pues la desconexión porque en realidad hay cosas que sí las vas a conseguir y quizás puedas ir mañana y se encuentren allí, pero hay muchas que en tiempo de crisis no van a estar. Y sobre todo cuando comienzas con los primeros episodios del podcast que creo que es lo que hablaste un poco de preparar incluso una pequeña mochila de supervivencia. Incluso tú comentas que hay para pasar el día, para pasar hasta el primer mes, hay que prepararse para diferentes estadios, ¿no? Sí, sí. Inicialmente todo el mundo, todos los mismos gobiernos están llamando a la ciudadanía a que se preparen y porque realmente el gobierno no puede ayudar a todo el mundo y inicialmente se creía que eso era una responsabilidad del gobierno, pero nunca ha sido una responsabilidad. Es una ayuda que ellos te dan. Ellos no son responsables por tus alimentos si tú no te preocupaste por ellos. El asunto es que inicialmente los mismos gobiernos enviaban ayuda, enviaban a la Cruz Roja, enviaban a estas organizaciones que están preparadas para ayudar, pero ya ellos reconocen que no pueden. O sea, la población mundial ha seguido aumentando. Ya los gobiernos no tienen para ayudar a la gente como les gustaría a los ciudadanos. Así que te están diciendo prepárate porque yo no te voy a poder ayudar o me voy a tardar de tres a siete días en llegar hasta donde ti. Así que nosotros nos tocaría, ¿verdad? Ser proactivos y decir, pues yo me voy a preparar para esos primeros tres a siete días por si acaso la ayuda no llega a tiempo. Claro, es que en un caso de desastre, algo gordo, claro, va a estar todo colapsado. Entonces, si no tienes tú mismo, no vas a poder, digamos, sobrevivir. Si es algo grave, te va a costar mucho si no estás preparado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y más hoy en día porque tal y lo que está pasando actualmente ahora en el mundo, ¿no? Con el tema este de Estados Unidos, Corea del Norte, todo esto que se está montando, es cuando te das cuenta y dices, ostras, pues tenemos un riesgo. Un riesgo es grande porque el riesgo está ahí. Esto es lo que decías. Es real. De que la mano no tapa el sol o que, bueno, esto que comentabas hace un momento, ese riesgo está ahí, es real y nunca sabes si, ojalá nunca llegue, ¿no? Pero que no sabes si un loco puede coger y apretar un botón un día, ¿no? Exactamente. Y la que se puede liar, ¿no? Con lo cual es un podcast muy interesante que, bueno, que está ahí y que para que la gente lo conozca, pues yo lo aconsejo porque a mí me gusta mucho. Bueno, nos hemos enrollado mucho, Lisandra, con tu podcast, con todo esto y nos hemos perdido un poquillo, ¿no? Así por encima. Pero antes, claro, porque no hemos presentado, no te he presentado o te he presentado muy poco y me gustaría que nos contaras tú misma, pues quién eres y a qué te dedicas en la actualidad. Bueno, pues yo soy, soy Lisandra Pagán, soy puertorriqueña, nací de criada en Puerto Rico, me mudé a la Florida hace 10 años y actualmente soy profesora para dos universidades que son universidades físicas, pero ofrecen un programa también online. Y yo enseño desde mi casa, desde la comodidad de mi casa, enseño para, sí, perfecto, es excelente, para Embry Vido Aeronáutica University y también para Grand Canyon University. Vaya, ese acento ya no me gustaría tenerlo a mí, ¿eh? Yo pienso que es muy fuerte, ¿no? Pero nada, también soy consultora para dueños de negocios, para ayudarlos a que se preparen pensando en lo mismo, que estos son realidades que pueden suceder, los desastres no escogen ni el día ni el lugar, ni si tú eres pobre o rico, si tú eres blanco o negro, si tú eres español o americano. Bueno, el desastre que va a suceder, sucede igual, te hayas preparado o no, y por eso es que yo ayudo a los dueños de negocios a que después que pasan el trabajo, levantando su negocio y ponen todo ese tiempo y esfuerzo a que no lo pierdan en un segundo. Y eso lo hago después que yo pasé por una experiencia en la cual yo fui la persona que me pasó eso mismo. Y ahí eso fue lo que me llevó a estudiar el tema de por qué es que los negocios se ven obligados a cerrar, por qué los negocios fracasan, y descubrí que cuando tú no tienes un plan B o no estás preparado para rebotar y volver a levantar tu negocio rápido, que eso requiere cierta preparación y estrategia, pues tienes menos probabilidades de recuperarte y tienes menos probabilidades de que tu negocio siga adelante. ¿Y has hecho trabajar para el gobierno de Estados Unidos? Sí, yo trabajé por siete años con ellos en un programa de respuesta de emergencia, y a pesar de que el programa de respuesta de emergencia que yo estaba era agrícola, yo tuve la oportunidad de participar de varias respuestas de emergencia aquí en el estado de la Florida, porque una emergencia agrícola puede representar que la agricultura completa del estado colapse, por eso es tan importante, y aprendí mucho, aprendí que yo no era la única que no tenía un plan B, aprendí que las personas esperan a que les pase para empezar a buscar alternativas y ya a veces es demasiado tarde, por eso es que ahora yo ayudo a los dueños de negocios a que empiecen con tiempo para que no se les haga tarde en el camino de la preparación. Muy bien. Bueno, y una pregunta que tiene que existir, que es de cajones, ¿qué te llevó, Lisandra, a meterte en esto? ¿Qué te llevó a emprender en Internet? Porque, claro, no tienes 20 años, cuéntanos qué ha pasado. No, no, ok, trabajé, como te digo, siete años para el departamento de agricultura, entendía que eso no era lo que yo quería hacer desde toda mi vida, de hecho, por eso me preparé y estudié y seguí adelante con mis estudios, pero en ese tiempo de frustración que no sabía qué hacer, que no sabía cómo hacerlo, porque obviamente después que tú tienes una mala experiencia en los negocios y tienes un fracaso como el que yo tuve, tú quedas traumatizado, en realidad quedas traumatizado. Y por ese tiempo... Claro, te puede dar tanto miedo que te quedes ahí con el pánico y ya no te inmovilizas, ¿no? No, tú te vas al otro extremo, tú dices, yo no vuelvo a tener un negocio en mi vida y yo mejor trabajo para alguien que me pague, pero el que no tiene eso en la sangre, el que quiere hacer algo más, en un lugar así se siente atrapado y así era como yo me sentía, me sentía atrapada, ahogada, pues buscando así qué hacer mientras estaba sola, porque en ese trabajo tenía mucho tiempo sola, encontré a José Miguel García en Emprendedores Digitales. Este me suena, ¿no? Sí, creo que es el John Lee Dumas de España. Muy bien. Y entonces pues empecé a escuchar los episodios que los devoré, creo que tenía veintitantos episodios cuando ya empecé a escuchar y los escuché todos en una semana, yo creo que trabajaste conmigo tantos días. Bueno, mis amigos Isa y Juanmi también dicen que yo soy el John Lee Dumas español, ¿no? Oye, para mí es un honor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo te digo, trabajaste conmigo muchos días, estuvimos muchos días en el campo trabajando juntos. Vaya, por Dios. Y entonces empecé a tener ideas, oye, maybe yo pueda hacer eso, especialmente cuando llevabas una persona que, por ejemplo, me gustó mucho el episodio de, ay, no recuerdo el nombre de ella, que ya empezó, es de los primeros episodios. ¿De qué hablábamos? De coach de informática, me parece que ella se llama. Ah, creo que era Andrea, ¿no? Sí, que ella explicó cómo ella se quedó sin trabajo y a los cincuenta años decidió empezar y yo, sí, y yo dije, definitivamente yo no estoy tarde para esto, yo puedo hacer algo. Entonces, cuando escuchaba que todas las personas que tú llevabas decían lo mismo, mira, cambié, me mudé y empecé con otra cosa, me cogí unos meses, pero luego lo fui levantando. Y me encantó mucho el episodio cuando llevaste a Raymond Sansó, que habló de la clase emergente de los expertos. Y yo dije, ok, hay algo que yo puedo hacer. Si hay algo que yo puedo hacer es compartir mi experiencia. Claro, no, Yosanda, tú dijiste, si José Miguel entrevista a Andrea, que me parece que era emprender a los cincuenta años, y tú dices, bueno, si yo tengo menos todavía, ¿cómo no lo voy a hacer, no? Exactamente. Y yo, bueno, yo sabía que iba a haber mucho trabajo porque todos, habían dos preguntas que tú hacías mucho. ¿Cuánto te costó? Y la gran mayoría decía como cien euros al año, este fue baratísimo, levantar un blog y lo que fuera. Y la otra era, hiciste algo inmediatamente y todo el mundo decía, no, los primeros seis, siete meses era mucho trabajo, lo estaba haciendo yo todo solo. Y yo dije, ok, coge tiempo, pero se puede. Hay oportunidad para todo el mundo. Y ahí fue que decidí que iba a empezar. Me dieron una oportunidad para hacer un segmento en un programa de un amigo, en un canal de un amigo de podcast, y yo hacía un segmento para el programa de él. O sea, cuando vino la oportunidad de hacer el curso de podcasting contigo, fue que yo dije, yo voy a hacer esto para mí. Ya no lo voy a hacer en el canal de mi amigo, lo voy a hacer por mí. Y así fue como decidí empezar. Ya, bueno, antes has dicho algo importante, ¿no? Que decías que tú sentías como que por dentro que tú eres emprendedora, ¿no? Sentías eso, ¿no? Desde dentro. Sí, sí. En realidad, pues, estuve traumatizada, eso sí, no lo niego, por mucho tiempo y me negaba. Pero tú, dentro de ti, tú sabes que tú quieres algo más. Tú no quieres ser limitado por una descripción de una posición. Y eso pasa mucho cuando uno trabaja para el gobierno, que tus responsabilidades van de aquí a aquí y no puedes pasarte de las rayas, ni aunque estés haciendo un beneficio. Así que esa era una de las cosas que más a mí me frustraba, que yo tenía mucho más que ofrecer, pero mi posición no me lo permitía porque estaba bien limitada en la descripción y tú no puedes hacer nada que no esté en tu descripción. Y yo dije, bueno, yo tengo algo más que ofrecer a este mundo y yo pienso que yo puedo ayudar a las personas en alguna forma, como, todavía no sé. Pero ahí fue, pues, como te digo, que empecé a escuchar los episodios y yo dije, ay, yo puedo hacer algo que el mensaje llegue a muchas personas, porque en realidad yo no sabía ni cómo empezar. Me alegra mucho oír esto, porque seguro que muchos oyentes que me están escuchando, también mucha gente, incluso las reseñas que hay por ahí en iTunes, en iVoox y tal, pues me lo dicen, ¿no? Que gracias al podcast se han lanzado y me dan las gracias, ¿no? Porque imagino que necesitas escuchar que ahí fuera está pasando algo, ¿no? Sí, necesitas saber que hay oportunidad, porque recuerda que este mercado muchos no lo conocen. Y eso es algo que muchas personas no saben que existe un mundo de oportunidades y todavía hay mucha gente que lo desconoce. Y entonces, pues, cuando eso sucede, tú empiezas a escuchar de las oportunidades y de lo que otras personas han hecho y tú dices, wow, pues, entonces hay oportunidad para todo. Lo que uno tiene es que encontrar su nicho de mercado. Claro, claro. Y, pues, ahí es donde te empiezas a buscar ideas, qué se puede hacer, cómo lo puedo hacer, y uno sabe que te va a tomar tiempo, pero es que todos los negocios toman tiempo levantarse. Nadie, Roma no se construye en un día y ningún imperio se construye en un día, por lo tanto hay que poner el trabajo y el tiempo. Por eso es importante que te mueva lo que es la pasión. Me imagino que tú estás en lo que te apasiona y por eso aguantas y hay que esperar unos meses a tener resultados o tal, pues, tú aguantas porque, bueno, gracias a eso, si no hubieras abandonado a la primera de cambio, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, definitivamente. Si tú no lo sientes en tu corazón, no vas a durar dos días, porque realmente hay mucho trabajo y hay muchas frustraciones. En el caso mío, tú sabes, José Miguel, que tuve muchas frustraciones con todas las vueltas que vi en el desierto con los websites y mi primer website, que lo monté usando el video que tú tenías del curso de cómo hacer un blog. Yo misma lo desaparecí, le hice un clic en un botón equivocado y borré todo lo que tenía hecho en un caso de cómo recuperarlo y uno se fruta, ¿ok? Y ese mismo día yo hubiese dicho, no voy más, no voy más, esto es mucho trabajo. Es como ir a la universidad otra vez porque tú estás aprendiendo cosas completamente extrañas para ti que tú nunca habías visto. Es que claro, hay que tener estos errores. Pero tiene que haber la pasión, tiene que haberla y tiene que haber el deseo de hacerlo. Al principio hay esas cosas, ¿no? A todo el mundo le ha pasado, ¿no? Te equivocas, te fustras, tienes que levantarte, volver a empezar. Consigues incluso, como has comentado el caso, ¿no? De que consigues algún profesional que a lo mejor no es tan bueno como tú quieres y aparte ya del dinero, que el dinero es lo de menos, ¿no? Es el tiempo que uno pierde, que lo que te han montado por ahí pues no es lo que tú quieres hasta que acabas con un profesional que te resuelve el tema. Y claro, todo eso van pasando los meses, van pasando y tú te vas... Sí, son son errores que uno va cometiendo y tropiezos que uno encuentra en el camino muchísimo, muchísimo. Y por eso es que es importante, es importante tener ese, pues como te digo, lo tienes que sentir en el corazón porque si no, no vas a pasar del primer mes. Claro, lo que me has comentado antes, cuando estábamos hablando antes de grabar, has dicho, claro, es que yo cuando contacté contigo para que me hicieras estos cambios en la web y todo esto, yo pensaba que eras inalcanzable. Y me has dicho, coméntalo a la audiencia porque igual se creen que no pueden contactar conmigo. Lo digo en directo, la audiencia puede contactar conmigo y yo estoy aquí justamente, pues por si necesita alguien, lo que digo siempre al inicio, ¿no? Diseño web, tiendas online, cursos, lo que sea, estoy yo, lo ofrezco yo además, yo personalmente, no lo hace nadie por mí. Y esto tenía que decirlo porque me has dejado un poco, Alisandra, al principio, no sé si es que no lo dejaba muy claro en los inicios, ahora no lo recuerdo bien, ¿no? No, yo creo que es la percepción que tenemos nosotros como tu público, de que tú eres una celebridad y que tus servicios van a ser a un costo que es bien exclusivo, ¿no? Todo el mundo lo va a poder utilizar y que pues va a ser algo bien difícil. Eso era lo que yo tenía en mi mente y jamás y nunca pensé, obviamente, que tú ibas a ser la persona que me iba a estar ayudando con esto. Siempre pensé que me hubiera gustado desde el principio, pero pensaba que eras inalcanzable y yo creo que muchas veces la audiencia va a pensar lo mismo. Así que, si están pensando que les gustaría que sea José Miguel el que los ayude, atrévete a enviarle un mensaje porque el hombre no es inalcanzable como yo pensaba. Ya, ya, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, todo esto que has comentado, cuéntanos también estos, bueno, me has hablado un poquito de miedos, ¿no? Pero, ¿cómo los ibas superando? Que cuando tienes estos miedos, cuando decías, bueno, no sé si tirarlo todo por la ventana, ¿qué es lo que te hacía seguir adelante? Porque creías en ti, creías en tu proyecto, ¿qué pasaba? Mira, cuando tú, como te dije, cuando tú pasas por una experiencia traumática y te quedas así pensando que no quieres volver a tener un negocio, es difícil salir de ahí. Porque en realidad siempre vas a tener miedo de volver a fracasar, siempre vas a tener miedo de que las personas te miren y piensen que eres un fracaso. Y esa era una de las cosas que yo siempre temía, o sea, yo no quería volver a pasar por una situación como esa, yo no quería volver a pasar por una experiencia como esa y muchas veces eso me aguantaba. Ahora, lo que me he dado cuenta es que después de todo entendí que si eso no hubiese pasado, yo no hubiera podido estar ahora ayudando a otros a evitar pasar por lo mismo, ¿verdad? Exacto. Porque tú llegas a entender que esas experiencias son lecciones, que son para tu beneficio en algún momento, aunque en el momento se vea horrible, aunque en el momento te deje destrozado emocionalmente, pero son cosas que al fin y al cabo sucedieron por una razón y tú tienes que entenderlo. ¿Cómo yo he enfrentado el miedo? Obviamente, una de las cosas que más temor me daba a mí era enseñar mi cara y que la gente supiera quién yo era, porque obviamente después de un fracaso, y no sé, me imagino que en España es igual, aquí en Estados Unidos no, aquí en Estados Unidos la gente fracasa y sigue como si nada, a ellos no les importa, porque aquí se promueve eso, pero en Puerto Rico el que fracasa se siente avergonzado. Sí, bueno, aquí en España también ocurre, con diferencia de Estados Unidos, que el que fracasa, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Es una persona que está aprendiendo e incluso casi mejor, ¿no? Sí. Aquí también se ve un poco así, si una persona fracasa, bueno, estamos empezando a cambiar un poco la mentalidad, pero si una persona fracasa, pues bueno, es un fracasado, ¿no? Es una persona que no... O sea, es un poco... Bueno, yo creo que en esto aún tenemos que evolucionar un poquito, ¿eh? Sí, sí, y tenemos que verlo, como te digo, como una experiencia, pero toma tiempo. Pues eso de ser una persona que las personas te conocieran, que supieran de ti, que ya tú no eres tan privado como antes, a todo eso yo siempre le he tenido. Siempre le temía a publicar una foto mía, a que la gente me conociera, a que una persona que yo conozco me envíe un friend request. Ese tipo de cosas tú no querías hacerla. Sí, pero todo eso con el tiempo tú te vas dando cuenta de que todo esto ha cambiado. Uno tiene que cambiar la percepción también y tú tienes que cambiar la forma de verlo, porque hoy en día si tú no estás en las redes sociales, no existes. Bueno, incluso en la web esta de Liberate Plan, aquí tienes puesto incluso un vídeo ya. Ya eres una profesional. Bueno, entre otras cosas, tú tienes la opción siempre, ¿verdad?, que estás haciendo branding, de poner una foto o un set de fotos que hablen de ti, pero mi mensaje es más fácil dejarlo hablándote y diciéndote qué es lo que yo hago, porque no es tan fácil ponerlo en palabras. Así que, pensando en todo eso, yo dije, ¿de qué forma en los primeros 30 segundos la persona que venga a mi sitio puede saber qué es lo que yo hago y si esto es para ellos o no? Claro, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, sí. Y tengo que, pues, dejarlo ahí. Aquí me atreví a hacer un vídeo que lo grabé 32 veces antes de, bueno, al final ya me sabía el script de memoria. Pero eso pasa al principio, uno al principio se pone a grabar y graba muchas veces, no le pasa a Lisandra, solo nos pasa a todos. Bueno, yo no sé si tú recuerdas cuando te dije que la introducción del podcast la había grabado más de 200 veces. Sí, sí, sí. Eso es una broma, pero después un amigo me escribe que ya sabía por qué yo había dicho que grabé 200 veces la introducción. Claro, no, no, pero esto nos ha pasado a todos. Yo también cuando empecé al principio del podcast, recuerdo que los primeros episodios al principio perdía mucho más tiempo también y repetía o cualquier cosa no me gustaba. Ahora ya pasó bastante más porque tengo, ¿cómo se llama? A veces tengo muletillas que van quedando por ahí, pero bueno, ya no les hago tanto caso a estas cosas, ¿no? Sí, exacto. Uno se va soltando un poquito, ¿no? Pero al principio todos hemos grabado, hemos vuelto a grabar, no nos gusta nuestra voz. Bueno, y la voz, que no nos gusta a nadie, ¿no? La voz no, y entonces otra cosa que a mí me traumatizaba siempre era que cuando el video termina, siempre termina cuando tú tienes la peor expresión en tu cara. Todas esas cosas uno las va superando. Ya en realidad ya no me preocupa publicar una foto mía, ya no me preocupa que me dejen comentarios, aunque no sean lo que yo esperaría, ¿verdad? Antes de romper el corazón ver un comentario malo, ya no me importa. Yo creo que hay quien se va a identificar contigo y quien no. Y como yo he dicho, esto no es para todos. Está disponible si tú entiendes que te beneficia y que te puedo ayudar, bien por ti y por mí. Si no, más adelante vive gente, son buenos vecinos, siga su camino y no tenemos problema. No, no, exacto. Sí, es que es así. Al principio pretendemos esto, ¿no? Gustar a todo el mundo, pero tú bien sabes ahora que hay un cliente, un público objetivo, y a ese es al que le tienes que gustar y el que se quede, se quedará y el que no se marchará, ¿no? Sí, y a mí me costaba mucho, pues como te digo, por el acento. Siempre he tenido quien me ha criticado el acento. Y por eso yo digo, en los primeros 10 segundos, tú tienes que saber que yo, mi inglés no es mi primer idioma. Si no te gusta mi acento, que no te gusten los 10 segundos y no me vas a esperar 3 meses para después decirme, no quiero trabajar contigo porque no me gusta mi acento, ¿ok? Exacto. Tú tienes 10 segundos para descartarme o decidir seguir conmigo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Así se hace. Muy bien. Rápido. No hay que perder el tiempo a nadie. Ni la persona que llega a tu sitio, ni que tú tampoco la pierdas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la sinceridad ante todos. O sea, pues cuéntanos una cosa. ¿Cuánto tiempo le dedicas en la actualidad a tu blog y al podcast? Bueno, a tu blog tienes tres. Nos vas a contar un poco cómo lo haces entre ellos y cómo la relación. Mira, vamos a hablar de todo mejor. Así no lo liamos. Como tienes tres blogs y dos podcasts, cuéntanos un poco la relación entre ellos y qué significado tienen cada uno, cómo lo quieres reenfocar, si tienes alguna cosa que contarnos. Ok. El primero es el de prephispano.com, que es donde está el podcast en español. Exacto. Que es donde está Prepárate. Ese es el hogar de Prepárate. Yo comencé ahí subiendo recursos, haciendo notas de cada programa y me cogía muchísimo tiempo. Siempre estaba atrás y yo dije, no. De la forma en que esto funciona es la siguiente. Yo publico el episodio. Con el RSS se publica ya automáticamente y yo entro a hacer cambios a la página. Fuera de eso, that's it. Ese se actualiza solo. Muy bien. Yo puede que, si hay algún evento, como cuando vino el huracán Matthew a la Florida o cuando se hablaba de que era posible que la falla de San Andrés tuviera actividad sísmica, escribí unos artículos ahí que los publiqué también en Google, pero fuera de eso, yo no tengo mucha actividad en la página de Prep Hispano. Eso es audio. Si tú entras ahí, lo que encuentras son los audios y las listas básicas de lo que vas a necesitar para prepararte. Vale. Sería el, digámoslo así, el hogar del podcast y ya está. Sí, sí. Ahí toda la información, la gran mayoría, está en audio. Y pues, excepto lo que te digo, los listados que los puedes bajar, imprimir y utilizarlos, eso es así. En el Delivered Plan, esa página inicialmente yo la había hecho con un lado completo en español y no en inglés, pero eso fue una pesadilla, muchísimo trabajo y no funcionó. A mí no me funcionó porque tienes que trabajar con tu cerebro en dos idiomas y es bien difícil producir contenido en dos idiomas o tratar de traducirlo. Entonces, yo lo que hago es que yo produzco en un solo idioma. Prepárate, solo se hace en español, no hay traducción. Y en Delivered Plan, lo que escribo, lo escribo desde el principio en inglés. Porque se me hace muy difícil organizar mis pensamientos si los estoy tratando de traducir. Yo tengo que irme directamente. Si lo que se va a escribir en inglés tiene que salir en inglés desde el principio, lo que se va a hacer en español tiene que salir en español desde el principio. Bueno, pues que además son diferentes porque el de Prepárate, el podcast Prepárate es en castellano, en español, y esta es una web. Y luego el Business and Usual Podcast, el de los negocios, este es el que va a la otra web para que se entienda. Entonces, este tú lo tienes enfocado porque el podcast lo haces, tú lo grabas en inglés. Y por eso la web está en inglés y uno va enfocado a negocios y otro va enfocado en general a las personas. Sí, a las familias e individuos, exactamente. Para que se entienda un poco, ¿no? Que cada uno es diferente, ¿no? Sí, y entonces el tercero que tengo, como te dije, leisandrapaganphd.com, lo hice con la idea de que me pueden encontrar más fácil. Así que ese es como una unión de todo ahí, ahí te dice quién soy yo, qué es lo que hago, y te da enlaces para que te vayas o al lado en español, en prepispano.com, o te vayas al lado en inglés, en Delivered Plan. Delivered Plan tiene, obviamente, el libro escrito también en español, pero, y yo ofrezco los servicios también en español, pero decidí no hacer un website con dos lados, sino estar solamente en inglés y te dejo saber que yo hablo español también. Pero no, es demasiado trabajo llevar dos idiomas a la misma vez. Ya, ya, ya. No, es por eso cuando al final trabajamos juntos y me dijiste todo lo que tenías montado, dije, madre mía, pero esta mujer que ha hecho en estos meses, tenía que haberme hablado antes. Sí, por eso digo, si quieres contestarlo, hazlo rápido, no sigas dando vueltas en el desierto. Madre mía, madre mía. Bueno, pues... Eso sin contarte del general. Ya, ya, ya. Bueno, ahora, hablando de tanto blog y podcast, lo que quiero es que nos cuentes realmente quién, es decir, cuál de los dos te ha dado más visibilidad, si el blog, el podcast, de qué estás más contenta tú, qué es lo con que trabajas mejor, yo te engañé cuando lo del curso, te dije que el podcast te deía visibilidad, ¿sí o no? Sí, me dijiste... No, me dijiste que me ayudaba la visibilidad y es cierto. Para mí el podcast, obviamente, me ha abierto muchas puertas, no directamente en algunos casos, pero indirectamente. Y te voy a explicar por qué. La visibilidad de tener un podcast no es solamente con tu audiencia. El hecho de que yo hago un podcast en español para educar a la persona que no habla inglés en el tema de preparación, de preparacionismo, eso se ve como una labor social ante las organizaciones. Porque yo estoy haciendo esto porque es lo que me apasiona y porque quiero ayudar al público. Por lo tanto, cuando yo solicité trabajo en la universidad, esa fue una de las cosas que más le llamó la atención a ambas universidades, que ellos entienden que yo hago algo que nadie me obligó a hacerlo, nadie me paga por hacerlo, esto yo lo hago yo, porque yo quise, y eso fue lo que me abrió puertas con la universidad. También he encontrado colaboraciones, ahora mismo estoy haciendo un curso corto de tres módulos en el Instituto Safe and Ready por eso mismo, porque ellos no tenían una parte en español y como ya yo estoy haciéndolo, me abrió esa puerta ahí también. Así que te da visibilidad como un profesional, como un experto en el tema, que es lo que ha pasado. Claro, autoridad y visibilidad. Y me he abierto puertas, sí, y puertas que obviamente, de otra forma, mi resumen no hubiese abierto. Tú fíjate como aportar valor a la sociedad, a la gente, y hacer cosas a veces sin ánimo de lucro, en el sentido inicialmente que tú estás haciendo un podcast, realmente no te están pagando por hacerlo, lo haces porque quieres, porque te gusta. De una manera o de otra, tal y como lo estás contando, acaba teniendo incluso un resultado. ¿Te has fijado, no? Sí, sí, definitivamente. Y no solo eso, las colaboraciones que vaya a hacer en el futuro, los contactos que he recibido de request o para pedirme que haga una entrevista o que haga una presentación para el grupo de ellos, han venido del hecho de saber que ya yo lo hago, que ya yo educo a un público que no me va a pagar por la información. Quien te estaría pagando en ese caso es una organización o es una colaboración que tú haces y ya ellos ven que tú tienes esa disposición a educar a personas de cualquier clase a nivel social. O sea, se ve bien, se ve muy bien en mi experiencia y en mi resumen. Y obviamente pues abre unas puertas que no creo que otros trabajos lo puedan abrir. Luego también es muy interesante porque cuando me dijiste que ya estabas con el libro y que lo ibas a lanzar, digo, bueno, esta mujer va rapidísimo. Ya tienes tu libro y todo. Ya tienes el plan deliberado para negocios que además dices que una de cada cuatro empresas cierran cuando ocurre un desastre. O sea, con esto está claro que no estamos muy concienciados de lo que decíamos al principio del podcast. Entonces, este libro lo has hecho en los dos idiomas. Cuéntanos de qué trata, cómo nos puede servir para los que tienen negocio. Te voy a contar, dijiste que había ido a las millas con el libro, pero no es así. Ese libro estuvo un año guardado. Ah, es verdad que me contaste, Sao, que tenías un manuscrito por ahí metido, ¿no? Por un año entero. No solamente en los dos idiomas, corregidos, ready to go, pero estuve un año pensando si lo saco, no lo saco, cuándo, cómo, quién. Estos son miedos también, Lisandra, ¿no? Son miedos y son también, son miedos, son miedos, eso es así. Pero en adición a eso, cuando tú recibes mucha información y mucho input de distintas personas, te confundes. Cuando terminé de estudiar y cuando yo leí todas las estadísticas de todas las empresas y de todos los negocios que sufren después de un desastre, yo te decía, y todavía lo digo, Dios mío, porque llevo 10 años escuchando la misma estadística y esto no cambia. Nadie hace nada. ¿Qué yo puedo hacer? Y buscando, yo siempre decía, tengo que buscar alguna forma en la que yo pueda ayudar al que no puede pagar un departamento dedicado para eso. Porque las grandes corporaciones tienen un departamento que le hace la planificación, que hace las pruebas, las evaluaciones, que ve que funciona y que no. Pero el pequeño empresario, y pequeño empresario aquí en Estados Unidos puede ser una persona que vende menos de 5 millones. No es que tiene que ser un pelado. Ya, ya, ya. Ok, pequeño empresario es una persona que tiene menos de 150 empleados o que vende menos de 5 millones. Pues yo decía, ¿cómo yo puedo ayudar a estas personas a que sin tener que contratar un departamento completo para que los ayuden, puedan salir adelante y puedan tener un plan que, aunque sea básico, tengan una respuesta en el caso de que me suceda esto, ¿qué yo voy a hacer? Así que me puse a pensar, me puse a buscar y me puse a buscar palabras sinónimos de lo que yo quería expresar, sin usar las palabras que usa todo el mundo. Y ahí yo encontré premeditado, encontré, pero premeditado sonaba como un poquito criminal, así que decidí, así que dije, ok, deliberado. Pues se va a llamar el plan deliberado, que es un plan bien pensado, antes de que suceda, para evitar, ¿verdad?, que sucediera el desastre. Y pensando, ¿qué yo voy a hacer con esto? No sé cómo hacerlo, encontré que el ejército de los Estados Unidos tiene lo que se llama un proceso de planificación deliberada. Y yo dije, qué interesante, me pongo a leer la información y yo digo, aquí está todo, ok. ¿Por qué, si el ejército planifica para la guerra en tiempos de paz, ¿por qué el empresario no puede planificar para el desastre en tiempos de paz y tranquilidad también? Eso, en tiempos de balanza. ¿Por qué? Porque encontré la lógica. ¿Por qué ellos practican para guerra en tiempos de paz? Porque pueden hacer decisiones más claras, porque pueden ver cuáles son los recursos que ya tienen y los que le van a hacer falta. No esperan a estar en el problema para buscar una solución, buscan soluciones desde antes. Y ahí fue que escribí el libro. Y te digo, ese libro lo escribí como en un fin de semana. Porque fue básicamente, yo dije, para que funcione, tiene que ser un libro de trabajo. Cada dueño tiene que escribir lo que le aplica a su negocio en específico. Yo no te puedo decir, tú tienes que ir y poner un mapa en la puerta derecha que se encuentra al lado de la cocina, porque no todos los negocios van a ser iguales. Por lo tanto, yo lo que hago es que te doy la guía, pero tú vas llenando la información de acuerdo a lo que te aplica a ti para tu negocio. Al final del libro, cuando tú has completado el libro de trabajo, tú tienes tu plan ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué tal está resultando? Porque lo tienes subido, creo que está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. Desde tu web no lo vendes. Lo vendes directamente desde Amazon. Tengo un enlace para Amazon. Que sí, es mucho trabajo también. Bueno, habría que crear, ya lo habíamos hablado, ¿no? Esto, pero lo más fácil era... Sí, tendría yo que ser la que lo envíe y eso se complica la cosa. Por ahora, en Amazon... Claro, pero el problema es ese. Como dices a esto que has dicho de enviar, porque tiene que ser un libro físico, porque justamente, te acuerdas que lo habíamos comentado, que no podía ser un e-book. Bueno, tenía que ser una... Realmente es un libro de trabajo, ¿no? Sí, es un libro de trabajo y, obviamente, la persona, el dueño de negocio va a estar muchísimo más preparado que lo que está al momento, pero necesita poner el tiempo y la dedicación a llenar las partes del plan, porque el plan no se va a hacer solo. O sea, tiene la persona que conoce los procesos que lleva a cabo en su negocio, que conoce las operaciones, que conoce a sus empleados, conoce cuáles son las fortalezas y debilidades de cada área de su negocio, y llenando para decir, ok, en este es el área que yo puedo que tenga problemas. En el área, por ejemplo, de los restaurantes, que los restaurantes, cuando ocurre una interrupción por mucho tiempo, pierden mucha comida, porque la comida muchas veces se va a perder. ¿Qué tú puedes hacer y desarrollar estrategias para que tú puedas recuperarte rápido? Lo más importante de todo esto es que el dueño debe entender que mientras más rápido tú rebotes y abras, tú tienes posibilidad de agarrar todo el negocio del área, porque tu competencia todavía va a estar tratando de levantarse. Y cuando tú te levantas primero, ¿quién es el que agarra todas las ventas del área? El que esté disponible, ¿no? Muy bien, muy inteligente. Así que ese es el beneficio de estar preparado. Muy bien. Bueno, Lisandra, ahora en estos pocos meses quiero que nos cuentes también todo lo que has aprendido de blogging y de podcasting, porque claro, parece que lleves mucho tiempo, pero como hemos dicho, son unos meses. Y de apretar un botón y que se te vaya tu web y se borre, ahora ya incluso haces tus propias landing. Esos miedos que tenías al inicio de hablar, ahora tienes incluso un Blue Yeti como el mío, un micrófono chulo. Ya tienes 39 episodios en un podcast y en el otro no, porque el otro es más joven, el otro podcast lleva 6 episodios o 7 porque lo acabas de empezar hace poco. ¿Qué has aprendido en estos meses? Porque claro, los negocios todo esto bien, pero has aprendido mucho, ¿verdad? Sí, he aprendido muchísimo. Ya puedo tener una universidad, otra universidad de la vida. Pudiera tener otro título en errores y consecuencias. Claro, porque una de las cosas importantes de emprender es, aunque salga mal, ¿no? Esperemos que no. Pero, ¿y todo lo que has aprendido? ¿Es que eso no se cuenta o qué? No, no, eso es algo que ya mi hermana, y te voy a dar un ejemplo rapidito antes de contestarte la pregunta de lo que he aprendido. Empecé en un trabajo nuevo que le requiere tener presencia online. ¿A quién ella llamó para que la ayude? Pues me creo que a Alisandra Pagan, que tiene lo menos ya tres blogs. Exactamente, exactamente. Bueno, tres blogs y dos podcasts, cuidado, ¿eh? Entonces, exactamente, sí, sí. Bueno, he aprendido, te voy a decir. Una de las cosas que aprendí es que es bueno aprender a hacerlo tú mismo, pero para que evites perder tiempo y dinero, contrata a alguien, si tienes los recursos para hacerlo. Bueno, porque el tiempo también es importante. Búscate un mentor, un mentor es bien importante, un mentor, una guía, alguien que ya haya estado ahí, haya pasado por eso, porque esa es la persona que te va a ayudar a evitar los errores, ¿ven? Que eso es algo que muchas veces no lo tenemos y empezamos también a dar golpes, a darnos golpes, a tropezar con la misma piedra. Así que si tú quieres empezar, búscate a alguien que te ayude, alguien ya ha pasado por eso y te puede ayudar a que evites los errores y lo hagas de una forma mucho más rápida, más eficiente. Lo otro que he aprendido es que tú eres tú, tu personalidad, tus conocimientos, tus experiencias, nadie más las tiene. No todo el mundo lo va a entender, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, pero siempre van a haber personas que se van a beneficiar de lo que tú puedes aportar. Así que tú no tienes que cambiar por nadie, sé tú, haz lo que tú sabes hacer y siempre va a haber alguien que va a encontrar valor en eso. Y una cosa, hablando de redes sociales, que no hemos hablado mucho, yo creo que tú me decías que estás mucho, a ti te interesa más lo que es LinkedIn, ¿no? ¿Cómo utilizas tú las redes sociales? ¿Las llevas, no las llevas? Sí, casi en todas, pero es mucho trabajo también, como te digo, son mis plataformas principales, son LinkedIn y Facebook, la página de Facebook, pero no personal, la página de Facebook ya sea dedicada al podcast o a las consultorías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo escribo y publico en LinkedIn y de ahí puede que prepare una gráfica que la pongo en Instagram, dirigiendo a las personas hacia allá o hacia mi blog. Siempre hay algo de presencia, pero la acción principal es llevarlos o a LinkedIn o a mi página. Muy bien. Así que no me enredo mucho, no participo mucho en todo. Sí, saco tiempo todos los días para quizás contestar comentarios, para darle like a otras páginas y reciprocar, pero la verdad es que no estoy en todo activamente. Sí, lo que hago es más rehusar el material en otras plataformas. Muy bien. Pues, Lisandra, lo que nos gustaría es que algunos consejos así rápidos para las personas que ya rondan una edad, porque normalmente cuando uno ya pasa de los 40 años, cuando dicen que de los 40 para arriba no te mojes la barriga, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso o cómo lo ves? No, no, no. Yo pienso que esa es la edad que uno ya empieza a tener unas experiencias y un conocimiento, una madurez también para hacer decisiones y para ver que lo que te pasó o lo que te haya pasado no ha sido otra cosa que una lección, una lección de vida y una enseñanza. Y todos tenemos algo que aportar, así que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no lo haces, estás privando a las personas que necesitan de ti de recibir esa lección, esa ayuda o esa información que tú tienes, que solamente la tienes tú, porque nadie ha tenido las mismas experiencias que tú. Así que es una motivación para que no solamente pienses que vas a emprender por ti, sino por el resto de las personas que tú puedes ayudar. Muy bien. Bueno, ahora cuéntanos si tienes algún otro proyecto por ahí en mente para dentro de poco. ¿Vas a lanzar algún otro podcast, algún otro blog? No, 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 no. Es broma, es broma. Bueno, por ahora estoy trabajando, como te digo, LinkedIn me gusta mucho porque te ofrece varias plataformas para que te establezcas como una autoridad en tu tema. Tú puedes escribir en el blog de ellos y ellos tienen, como decir, como si fueran revistas donde ellos promueven tu contenido por ti. También tienen el SlideShare que ahí tú haces una presentación, la subes ahí y se comparte también. Y eso me gusta mucho, pero fuera de ahí voy a estar trabajando en el área local, en presentar a los dueños de negocio del área y eso para ayudar a mi comunidad también, que es bien importante porque no todo puede ser en el internet. Y aquí donde yo estoy hay muchos negocios pequeños que son encantadores, que eso a mí me encanta visitarlos y ver qué es lo que están haciendo y ver cómo los puedo ayudar. Aunque sea en ayudarlos a crear una estrategia para, pues para dirigir tráfico hacia la tienda o lo que sea que les pueda ayudar y eso es lo que hago. Mucho de eso es como, como te digo, como acción social. Muy bien. Pero voy a estar empezando un curso con Grand Canyon para dueños de negocio y eso me emociona mucho porque puedo tener mi cerebro en un solo lugar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Alexandra, como tú eres oyente del podcast, ya sabes que ahora al final, porque ya hemos acabado de todo, ahora al final lo que toca es que nos tienes que decir un par o tres de libros que hayas leído y que creas que pueden inspirar a los oyentes del programa. Sí, exacto. Hice una lista aquí porque yo sabía que esa pregunta venía y por eso es que quiero decirte, para todo aquel que haya tenido una experiencia que no haya sido placentera en la vida y hayas tenido una caída y te hayas levantado de ella, porque eso nos pasa a todos, el regalo del viajero de Andy Andrews. Ay, ese libro es excelente. Me cambió a mí la forma en que yo vi las experiencias que pasaron en mi vida. Y te ayuda a perdonarte, a dejar ir lo que es el pasado y a empezar en cero. Y yo creo que es un libro excelente. El regalo del viajero se consigue en inglés también como The Traveler's Gift y es excelente. El segundo, La clase emergente de los expertos de Raymond Samson, que es un clásico. Lo tengo en audiobook y lo escucho yo creo que casi todas las semanas cuando se me va un poquito del aire o de inspiración. Y un clásico de Gary Vaynerchuk, Crush It, no sé si está en español. Creo que Gary está empezando ahora con el mercado hispano y está haciendo un par de cositas en español. Pero si tú tienes, yo le atribuyo mucho de mis cosas a Gary, no lo conozco personalmente, pero el día que lo conozca va a ser para mí una emoción. Porque la mayoría de las cosas que yo he hecho ha sido por empujones de él, él no lo sabe. Pero cuando tú tienes miedo, una persona como Gary Vaynerchuk, que tiene 40 y tanto también, y te dice, este es tu tiempo, este es tu momento de que esas experiencias que tú tienes te sirvan de algo, ayuden a otro porque obviamente ese es el mensaje de él. Give, give, give. Tienes que dar, dar, dar y después pedir algo a cambio. Él habla de cómo es que tus experiencias, lo que tú has llegado hasta ahora, te va a servir para algo y que hay un mercado, hay una audiencia esperando por ti. Que aunque sea una persona la que te escuche, esa persona te puede ayudar a llegar a donde tú quieres llegar. Que aunque sea una persona la que te escucha en todo el tiempo que tú estés ahí, esa persona puede ser el que haga el cambio en tu vida. Y ahí es donde yo digo que es bien importante porque muchas veces nos enfocamos en los números, en ver estadísticas, pero no en la realidad del impacto que uno puede estar creando. Así que ese es bien bueno. Yo también lo tengo en audiobook, en audiobook porque yo soy amante de Oribo. Y mientras estoy caminando al perro o guiando, estoy escuchando libros y puedo ir por varios a la semana. Pero ese es bien bueno, el de Crushed. A pesar de que me gustaría que él lo actualizara un poquito porque ya muchas de las plataformas de las que él habla ahí ya no existen. Pero en términos de motivación y de atreverte, ese es un libro bueno. Muy bien, pues no lo conocía. Ya me lo miraré porque está muy bien el mensaje este que has comentado. Sí. Bueno, pues Lisandra, luego pondré enlaces a los libros que nos has comentado, a tus páginas web, para la gente que quiera mirar lo que hay, el podcast tuyo. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, me hace mucha ilusión. Y nada, ya estás dentro del podcast Emprendedores Digitales, ¿qué te parece? Un privilegio, un privilegio. Ahora puedo decir en mi website, como visto o como escuchado, en Emprendedores Digitales. Muy bien, Lisandra. Gracias, José Miguel, por la oportunidad, de verdad. Es un privilegio para mí ser parte de tu audiencia y también participar en el podcast. Muy bien, un abrazo y un beso. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Lisandra Pagán. Y bueno, pues que este episodio te ayude a quitarte estos miedos y a emprender. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, pues suscríbete a mi blog de Marketing Digital para Emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito. Y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!